El gallo, escúchelo en su dispositivo favorito. A un nuevo personaje, al poeta de la noticia, de la información y se lo presentamos en un nuevo capítulo del Gallo Podcast. ¡Vamos! La innovación tiene que ver con un periodista poeta, un romántico de la noticia, que logra contar y dar una noticia, pero él es un poeta que utiliza palabras para hablar de un árbol y de verdad es que se entrega a Peña. Utiliza muchas metáforas, él está en modo arjona, activadísimo, porque me gusta que no utiliza las palabras usuales de los periodistas, él utiliza comparaciones, analogías, retruécanos, él utiliza demasiadas figuras literarias y es una escuela de periodismo que yo creo que se ha perdido un poco. Sí, sí, y yo creo que si vamos a oír pues este audio puntual de la noticia, vale la pena ponerlo en un contexto de música de poeta, o sea, si tenemos música de poesía, porque lo que van a oír ustedes no es una noticia cómoda, no, es una noticia hecha poesía, ¿ok? Sí, sí, señor. Así que vamos a permitirnos todos en el Gallo oír y disfrutar un poco de esto. Don Jairo no encontró otra manera para matar la ansiedad que mirar por la ventana. Desde allí veía con asombro el enorme árbol que a las 4 y 10 de la madrugada decidió desmayarse justo en la entrada principal de su casa. Decidió, parece. Los vecinos llegaron para ver la cena del gigantesco y sabio abuelo en el suelo, jugando la normalidad de un barrio tranquilo y familiar. Las madres del sector, enteradas de la noticia, no desaprovecharon la oportunidad y pidieron permiso para tomar algunas ramas con fines claramente prenavideños. Y pues aprovechando la naturaleza voy a armar mi arbolito con ese pedacito. No faltó, eso sí, la vecina con la vitalidad de un roble que fue capaz de denunciar que la caída del árbol estaba anunciada. También va a pasar lo mismo al frente de mi casa y al frente de las otras casas. Por fortuna, dirán las abuelas, esta vez no hubo vidas que lamentar, pero el próximo aguacero le podría hacer zancadilla de nuevo a los bellos y centenarios árboles del barrio La Floresta. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de verdad! ¡Un aplauso para este poeta! ¡Bravo! Para el próximo festival de poesía de Medellín deberían darle puros titulares en una bolsa que él vaya sacando y va haciendo su poesía con titulares de noticias. ¡Claro! Por ejemplo, se volquea Camus y se la roban, entonces que él haga su poesía con ese titular. ¡Claro, que le dé vida a la botella! Me quedo con él, se volquea. Se volquea. Qué buena forma de innovar en el periodismo, contar una noticia. Eso es declamar una noticia, eso no es contarla, eso no es informar. Exacto, eso de que la lluvia le hace zancadilla a los bellos y fuertes árboles del barrio, no. No, y que la vecina con más vitalidad que un roble, o sea, porque te puedo entender que es más fuerte que un roble, que es más duro que un roble, que la madera, pero vitalidad. A mí lo que más me enloquece es cuando dice que se desmayó el viejo sabio. Sí. O sea, él, en lugar de decir árbol, dice viejo sabio. Claro, yo... O sea, seres que llevan muchísimo tiempo y van recolectando sabiduría. No solo orines de transeúntes, también recolectan sabiduría. Claro, y eso que no hablo de la raíz del árbol, porque ahí nos daba para una segunda parte de la poesía, pero yo quisiera pedirle desde el gallo a este gran periodista que por nada del mundo vaya a abandonar la noticia declamada. No la vaya a abandonar, o sea, ese es su sello. Por favor, así hablaban antes, ¿no? O sea, en la antigüedad era así, como todo adornado, como todo poético, como todo con arandelitas. Cuando Pacho empezó en el gallo, hablaban era así. Sí, claro. Y a mí me gusta, me gusta, es muy cuento de hadas. Porque yo me encontré con un personaje que ya está copiando a este periodista, a este reportero. Otro romántico. Otro romántico. Sí, sí, sí. No digamos copia, esa influencia. A ver, este llegó por Tempo, seguramente. A ver. Escúchenlo. En la cálida noche de Medellín, el atanasio Girardot se convirtió en un coliseo donde el león fue despojado de su rugido. Nacional, con la elegancia de un bailarín y la contundencia de un rayo, tejió una sinfonía de goles que resonó como un trueno en las montañas paisas. En las nalgas. El marcador fue un lienzo pintado con tonos de verde. Cada tanto una pincelada princesa, dejando al rojo bogotano diluido como un crepúsculo que pierde su intensidad. Crepúsculo. Santa Fe, cual navegante perdido, en un mar embravecido, luchaba contra las olas imparables de ataques verdolagas. Y su arca cedió, ante el peso de los errores y la furia rival. No me va a hacer llorar así. Que miraba al cielo buscando consuelo, mientras la multitud celebraba con el fervor de una tormenta en plena euforia. alma nacional, el dueño de la noche, dejó claro que en su casa, la casa, concepto, es certera y el triunfo inevitable. Y así, el león cayó. No con el rugido de un guerrero, sino con el silencio de una herida profunda. Medellín fue escenario de una tragedia futbolística para Santa Fe. Es un documental esto. Perdón. Madre tan larga, ¿verdad? Mi mamá me dio la vida. Y tantas ganas de quitarmela. Mis amigos de Nacional, de verdad, muy groseros. Qué groseros. Cómo van a tratar así al líder. Llegará mi punto invisible y hará magia. Esperen, esperen, esperen. Pero bueno, hoy, además de la fecha que ya se jugó con Millonarios Pasto, que ganó Millonarios 2 a 1. 2 a 1 con gol del Tigre, Falcao. Qué fastidio. Con el Nacional Santa Fe, que ganó Nacional. Ahora hoy, hoy. Sí. Once caldas en Manizales contra el Tolema. ¿Se ha ido, Julia, al Palo Grande? Eh, sí. ¿Qué le pareció? Pues a mí me gustó el Palo Grande. Bueno, hay que ir, ¿no? Sí, obviamente. Hay que ir y conocer todas las canchas de Colombia. Todas las que tengan volante. Y hoy, hoy el Yu Yu, el Yu Yu, el Junior contra la América. La Mechita. La Mechita. La Mechita. La Mechita que ayer me dijo Sir Willington Ortiz. Sir. Sir. Sir Willington Ortiz. Sir Willington. Sir Willington. Sir Willington. Sir Willington Ortiz, que él lo ve en la final. Que todo el semestre lo vio muy bien. Llegó muy bien hasta el final. Y lo he, pues, metido para disputar la estrella, pues, de este segundo semestre. Bueno, ¿por qué no nos tocó en ese grupo? Eh. La verdad. Hoy, entonces. Hoy. Hoy. El cuadrangular. La otra parte del cuadrangular. Y ya habrá que esperar hasta el lunes, ¿no, productor? Que vuelve a haber cuadrangulares. Sí, señor. ¿O cómo es eso? Si no estoy mal, el lunes nos encontramos tú y yo. Sí, porque el domingo sí juegan Pasto Nacional, en Pasto. Sí. Ese grupo. Y el lunes, por aquello de Iron Maiden. Sí. Santa Fe Millonarios, el día lunes será ese partido. Lunes, 8 de la noche. Alguien que pague los platos rotos. Santa Fe va de local en esta ocasión. Para recomponer ese equipo, porque la verdad es que todas esas lesiones y demás que así, ¿no? Vayan. Pero vayan. Pues, ya por lo menos en esta instancia, acompañen. Sí, Pachito. Sí, pues si no nos van a meter la mano, porque es que, de verdad, uno con ganas de ir a acompañar, pero pues si uno ya sabe que no es contra once, sino que se inventan... Ay, Pacho. Pacho, pero eso pasó en el partido contra Colombia y Ecuador ganó. No, pero ya habían hecho un gol a Ecuador. Con menos sombrecillos. Con menos sombrecillos. Con menos sombrecillos. Con menos sombrecillos. Con ese señor que está al margen de la ley porque estaba en la cancha, señor Juárez. Luego no dijeron que lo iban a deportar. A mí me parece muy exagerada esa sanción que le metieron a ellos. Sí. Pero lo primero que debo decir es que no tenían ni idea. Delinquió. Delinquió. Que él era el DT nacional. Sí. Lo segundo es que tampoco tenían idea que era un pecado mortal besar un escudo. A mí. Que era incitación. Provocar, provocar. Delinquió. Ay, no. Claro. Pero bueno, al parecer, si cada vez que lo van a sancionar va a tener un partido de esos, pues que lo sigan sancionando. Que lo sigan sancionando. Generación de cristal. Ya no se puede besar un escudo en frente de alguien. Porque hoy. Los provocaron en Medellín y alguien va a tener que pagar esos platos rotos. Muy cristalinos. A mí me parece exagerada la sanción y la goleada también. O sea, con tres que hubieran hecho. Una goleada grosera. Con tres que hubieran hecho era suficiente, de verdad. O sea, deberían sancionarlos más. Ese señor. Si habían dicho que ese señor prácticamente estaba en la cárcel ya. Yo no sé a qué horas cambiaron. Que lo han deportado prácticamente a su país. El de dónde es, Pacho. Yo no tengo ni idea. México. Ah, sí. Órale. De México a Bea. Bea. Yo no sabía. Pero pues arrancó bien. Arrancó bien sus cuadras. Grosero. Arrancó grosero. Arrancó guache. Fue guache. Le faltó tomarse un mezcal, pues. Un tequila ahí. Eso. Y escupirlo. Sí. Bueno, pero ganaron el partido. Así que vamos a ver qué pasa en la próxima fecha. Ganaron. Y hoy pendientes a los marcadores y lo que pase. Humillaron. Es que primero selección y luego esto. Pero Pacho Bea, de la selección, nos queda una gran enseñanza de Daniel Muñoz. ¿Cuál? De llevar a Daniel Muñozito. ¿No sirve más perder para aprender? Sí. Gracias, Dani. O sea, en pocas palabras, esta es como la versión actual de perder es ganar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. A mí sonó tal cual. Cuando lo escuché, sentía a Maturana ahí metido. El espíritu de Maturana presente. Claro. No, ¿no te parece que es una nueva versión? Me parece que ha cambiado mucho Muñoz. No, yo de Muñoz no esperaba como ese tipo de reacciones, esperaba una cosa más... Pachito. Más de calle. Más de calle, la verdad. Algo tan filosófico. Claro, yo esperaba algo más a los dijes. Pero gracias a este gran filósofo de la cancha, de la grama, a este pensador de la esférica, a este libre pensador del Sox, del Soxer. Ese es Daniel, riéndose. Doña Redionda. Traje un top 5, un top 5-0, un top 5, Pacho. ¿Qué? Esto es para que no te sientas mal, Pacho. Uy, Peña, no seas grosero, de verdad. Yo voy a resumir, esto de perder es ganar un poco con un top 5. Peña no sé. Cero. Por ejemplo, Pacho. Mi no se está engañando. No puedo con eso. Pacho, cuando pierdes peso y ganas seguridad. Pero igual eso no alcanza para que se enamoren de ti. Ay, Pacho. ¿Qué sirve más perder para aprender? Sí. Sí es, Pacho. Sí es, Pacho. Sí es, Pacho. Sí es. Muy bueno, muy bueno. Pacho, wey, Neag. Qué diondita, mi nieño. Qué diondita. Qué diondita. Qué diondita. Cuando pierdes tu capacidad de visibilidad y te haces el pendejo para no saludar, hay ganas en todo. Sí es. Sirve más perder para aprender. Es verdad. Perder para ganar. tu vergüenza y vas a mercar en pijama crocs y buzo rotico, pierdes pena y ganas que te miren como si fueras un adicto al basura son los pendejos del gallo imagínense pues que compré el bitcoin cuando estaba a mil dólares y lo invertimos en una página donde daba interés compuesto mi esposo y yo cuando hablas en plural estás refiriéndote a quienes puntualmente a mi hermoso esposo claro, al esposo que es interés compuesto, como así antes de entrar allá a los detalles que sé que obviamente es importante conocer interés compuesto y demás pero de quien fue la iniciativa la iniciativa fue de los dos, después de que escuchamos a una persona que digamos que nos contó sobre el negocio le había ido súper bien ya llevaba como dos años pues invirtiendo en este sitio y nos contó sobre el negocio y pues quisimos invertir bien bueno ahora sí Julio ahora sí qué es el interés compuesto es cuando tú metes un capital de ese capital te dan un interés y luego lo que queda del capital más el interés te dan más interés ¿sí? es como un CDT al cuadrado exacto entonces tú metes 100 en este sitio daban 30% entonces mete 100 te dan 130 y volvés y metes 130 y ya te dan el 30 de ese 130 y así sucesivamente como una pirámide pero cuando te dicen que te dan el 30% tú ya no desconfiaste un poquito pues obvio obvio que uno desconfía no total uno desconfía pero la persona ya llevaba dos años en esas ya habíamos conocido muchos casos de gente que que había sacado bastante plata y es que de hecho nosotros no, no le voy a adelantar bueno vamos por paro exacto bien bien perfecto me gusta esto para Netflix a ver Netflix ¿dónde está? ¿libretistas de Netflix? Dios Listo entonces metimos el Bitcoin al sitio y nuestra excelente gestión y administración logró que al final en poco tiempo amasáramos casi mil millones de pesos colombianos ¿sí? ¿qué? se me atragantó algo ¿qué? un aplauso para esta pareja mil millones de pesos colombianos solo que al ponerle el peso colombiano pues se devalúa un poco pero igual vamos a ponerlo como sí se devalúa pero pues ha ayudado bastante ¿no? obvio en ese momento en ese momento al llegar a ese tope digamos de los mil millones de pesos colombianos ¿qué pasaba por sus mentes? ¿qué hablaban ustedes como pareja? no básicamente lo que uno hace cuando gana la lotería empezar a comprarle casa a todo el mundo ya teníamos la suegra con su maquera de finca con su jardín hermoso sí nosotros ya teníamos casa con todo el mundo claro total ok 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 pero ustedes regaron este cuento a la familia o sea la familia empezó a enterarse de lo que estaban haciendo como pareja de inversión no pero solo los más cercanos o sea mi esposo y yo mi hermana que fue la que nos nos contactó con la persona pues para inversión nos envaló qué favorzazo no pero luego nos vamos a ver si la envaló para bien o para qué porque hasta ahora digamos nos dice que es la familia más cercana la que se entera de la inversión y qué pasa cuando amasamos esos mil millones bueno pues mi esposo entonces obviamente decidió ya sacar la inversión dejar un poco más como para temas ya de pues de seguir trabajando con un poco más de capital ahí pero pues sacar la mayoría ¿no? entonces llego yo toda avispada ella toda preparada toda ingeniera con su simulación de qué iba a pasar si lo íbamos a dejar un mes más y en el transcurso de ese mes pues tumbaron el sitio y nos quedamos sin nada o sea ustedes iban a ingresar al sitio y no encontraban la página sí sí o sea desconectaron el sitio por completo es como es como entrar a Roja Directa hoy para 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 y sabías sabías o tenías conocimiento de otras personas que habían invertido en el mismo sitio o ustedes estaban tirados como los únicos colombianos que estaban ahí no no todos el sitio lo desconectaron por completo entonces todos los inversores que estábamos allí perdimos pues los que alcanzaron a sacarla perfecto entre ellos una pareja de amigos que les fue super bien con el sitio sí hubo gente que alcanzó cuánta plata alcanzó a sacar esta pareja de amigos yo le pongo por ahí 12 millones ok 12 millones y cuando bueno cuando quien es la primera persona entre tú y tu pareja que entra al sitio y como que aquí está raro como refresh fue mi esposo cuando íbamos a hacer una reinversión para poder cumplir con la simulación que yo había realizado claro ya había hecho todos los números o sea ya corrió los números y le daban o sea eso daba porque daba ¿qué decían tus números? que podíamos llegar a 2300 wow ¿cuál era el destino de ese dinero? no como les digo familia el estudio de nuestro niño todo pues teníamos el futuro ya organizado y obviamente pues reinversiones para seguir capitalizando claro claro y ni modo de una pues no había un contacto de nadie de algún banco de algún asesor todos todos habían desaparecido o de pronto si había por ahí alguien a quien ustedes podían llamar o nada pues si había como un email de contacto para eso pero pues finalmente lo que ellos decían era como que no estamos haciendo un mantenimiento esperen esperen y eso esperen ya lleva 10 años y un sitio alojado ¿dónde estaba alojado ese sitio? la página se llamaba triple M o sea MMM y sin mal no recuerdan un sitio ruso y resulta que lo que ellos dicen era que el dueño del sitio se murió y que por eso cancelaron el sitio ay no ay no te puedo creer volverías a hacer una inversión de estas es que es que ahí es donde está mi hermosa historia es que lo volví a hacer volvieron a militar el sitio pero un momento hay que aclarar algo acá seguidores del gallo o sea los números de Cecilia lo que ella corrió en sus números estaban bien o sea ellos iban bien lo que pasa es que el sitio cerró pero ellos iban plenos el dueño de murió o sea ustedes iban bien en la organización y en los cálculos iban eso iba sobre ruedas o no si exacto estaba todo perfecto y de hecho nosotros pudimos alcanzar a retirar un poco que necesitamos como para algo o sea el sitio funcionaba bien pero pues lo cerraron cuando este señor murió a los meses volvieron a habilitar el sitio yo dispuesta a recuperar así sea un poco metí un poquitico y alcancé a sacar plata incluso con eso me hice un tratamiento ortodoncia con eso pagamos unas cuotas de administración o sea pero bueno ya fue lo cerraron definitivamente en esa segunda oportunidad ¿cuánto pones? que dices voy a para poder sacar rápido algo un millón un millón y saqué como saqué como nueve o vea ¿en cuánto tiempo fue eso? en un mes y medio no vea y entonces ahora ¿cuál es la situación de ese hogar y de esas inversiones en bitcoins? porque la realidad es que hoy la ruina el bitcoin está a los 98 mil dólares a punto de llegar a la barrera de los 100 mil dólares y ya es un tema que empieza a ser muy serio para la política de Estados Unidos donde Donald Trump dice esto va a ser así y entonces se dispara eso y también China dice no ya esto el tribunal chino ya dijo el bitcoin las criptomonedas son propiedad por lo que es legal lo que la gente posee o sea como que esto empieza a tener un poco más de forma parece ¿no? no resignamos a trabajar honradamente cuando cuando tú dices que que volviste a invertir entonces ¿cuál fue esta segunda experiencia? ¿cómo ¿cómo empezó? no fue con el mismo sitio de MMM volví a meter la plata al mes y medio la saqué y lo volvieron a cerrar con un poquito que me había quedado y que me había quedado como 200 o algo así ah pero vos ya habías aprendido perdón Peñi ya habías aprendido a invertir y sacar invertir y sacar invertir y sacar cosas así se queda la página sí pero pero no va a ganar no va a ganar exacto exacto y esta vez ¿cuál fue la excusa? la segunda vez que entraste y el sitio no estaba habilitado ¿cuál fue la respuesta que les dieron? no francamente yo me desentendí el tema yo solamente saqué lo mío y después cuando iba a volver a meter ya lo cerraron y yo ya suerte claro pero bueno si alcanzó a hacerlo de ortodoncia por eso cuando le dicen qué linda sonrisa gracias es por el bitcoin sí o sea es que ahora entonces ¿qué hacen? o sea ya el tema de inversión digital y bitcoins lo dejaron a un lado por la experiencia que tuvieron ¿verdad? ahora ¿y ahora qué haces? no simplemente nos dedicamos al trabajo usted es ingeniero de sistemas yo también entonces ya cada uno dedicado a su trabajo pero lo lo bonito ahí es que pero la relación bien todo bien entre ustedes dos no hay roces todo no se debilitó la relación no llegan ahorita fin de año diciendo no si tuviéramos esa platica pues se ríen de eso por la noche por la noche se acuestan y se miran y se ríen de ustedes se señalan así sí porque finalmente finalmente fue decisión de los dos si bien yo puse la manzana él la mordió entonces quieta Eva el caño por radioactiva ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Qué? ¿Párenle bola? ¿Qué? ¿Con sabor a coco? ¿Prefiere ser la pareja de la que todos están celosos? ¿Ser la pareja de la que todos están celosos? Sí ok ya o la pareja con la que todos quieren ser amigos la pareja con la que todos quieren ser amigos no ya tengo la respuesta yo también a ver Peña de la que todos están celosos de la que todos están celosos ¿Sí? ¿De verdad Peña? Sí claro obvio ¿Julie quiere tener pareja? Exacto esa era mi respuesta yo prefiero tener pareja no era lo que iba a decir punto ya está no me importa si es la de que están celosos o la otra opción me gustaría tener pareja bueno hay gente para la que no aplica mi mi dilema tu dilema sí claro no pero mejor como triste esa respuesta yo a veces quisiera ayudar a Juliana pero es que voy a cambiar voy a cambiar de Inema porque no aplica entonces está bien yo si no me hubiera casado vea productor señor usted prefiere saber cuándo usted se va a morir sí o o cuándo su pareja se va a morir uy vida hijo de madre shh no yo yo Juliana vuelve y dice que ella quiere yo quisiera saber yo quisiera saber si el que iba a ser mi pareja se murió no Pacho pero incluye a la niña en el juego Pacho no sea envidioso me estás dejando re afuera porque esa Juliana es como estoy tan de malas que será que esa persona murió ya yo siento que a lo mejor a lo mejor ya se murió o la mamá visto era pañuelo verde pañuelo verde ah ya algo algo sucede o me están haciendo una brujería puede ser claro Juliana uno nunca sabe no o o tengo que dejar de fijarme en los casados claro de pronto ese nicho no es el adecuado es un tema de foco no mentira 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 pero bueno continúen con su sección yo me quedo acá al costado es que ya no hay más dilemas no 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 claro tiene que haber otro de pareja ¿no? pero no respondieron ustedes que prefieren saber cuando se van a morir o cuando se les va a morir la pareja porque como ustedes tienen pareja entonces pueden elegir pero como yo no tengo pareja entonces yo siento que tengo que estar acá a un ladito porque en realidad yo siento que ya se murió mi pareja hay que responder para indisponer a la pelada yo siento que me voy a morir sin pareja porque mi pareja como ya murió en algún momento entonces nada igual la muerte vendría siendo bueno que venga porque ya en realidad estoy volviéndome me tengo que poner botox ¿me entendés? para encontrar pareja y que me vea un poco joven yo quería en realidad sí quería tener una pareja y a lo mejor estar en pareja viviendo compartiendo cocinando viajando pero pero no me tocó tener pareja le tocó a otros tener pareja a todos a mi alrededor pero Peñita pues puedes aprovechar el tiempo libre cuando no estás aquí en el gallo haciendo otras cosas puedes buscar ahí que a lo mejor encuentras cosas para ponerte a hacer mientras tanto sí claro lo que sí me puso a llorar para responderle a Juli fue unos comentarios que dejaron en Twitter yo aún me niego a decirle X a Twitter yo también de un señor que formuló la siguiente pregunta Juli en un Twitter a ver a ver ¿de qué chisme familiar se enteraron ya de adultos y que los dejó ¿cómo? recordemos la pregunta nuevamente por favor ¿de qué chisme familiar se enteraron ya de adultos que los dejó así o sea como sanos como tristes sorprendidos me imagino los comentarios no hermano y eso aparecieron unas historias desde lo más tétrico hasta algunas divertidas no tantas las divertidas pero por ejemplo Adrián 1972 dijo mi mamá no es la hermana de mi tía sino la hija ay Mari ¿qué? mi mamá no es la hermana de mi tía sino la hija o sea la hermana quedó embarazada ¿no es cierto? como que alguien quedó embarazado y le dijo es tu hermana porque es muy chiquita ¿no? las criaron como hermanas porque era muy chiquita pero en realidad es la mamá la mamá de él es realmente la prima ajá claro la tuvo de soltera de un señor casado y mi abuela la notó como suya pero puede ser muy bizarro ¿no? que uno se entere que ese hermano o esa hermana que le vendieron con esa idea de que era esa persona ya a partir de ahora es su tío o su tía y eso pasa mucho ¿sí? eso pasa mucho cambia el organigrama un poquito ¿no? como que cada uno sube un rango o baja un rango el árbol genealógico cambia el organigrama el organigrama familiar cambia sí es bastante extraño arroba señor señor lo que dice o sea pero un momento un momento peña porque es que me estoy imaginando que a Juli le diga no es que tú no eres hermana de tu hermana sino tú eres tía de ella y uno cree o eso o hija también pasa pasa es que tú realmente eres la hija de tu hermana tu hermana no es tu hermana ella es tu mamá sí entonces ¿qué pasa? como antes no era visto un embarazo en el cual no había matrimonio les decían no nos digan que son hermanos claro claro o sea sería como que yo hubiese tenido a mi hermana también pero ¿dónde? porque su hermana es muy grande sí además que le trae una cigüeña porque a Julián no le cabe será mercado libre pero pues es que ella no nació así de grande sí porque en Temu no fue en Temu no fue ¿por qué? ok en Temu no fue eso es marica eso es Amazon Premium papi Amazon Gold eso membresía repremium Gold Premium 7 marcas ultramostro el otro se ríe pero le metieron ayer 5 en 4 se puso que yo fui producto de amoríos entre un sacerdote y una señorita de sociedad ¿qué? ¿cómo? ¿qué? que o sea a él le vendieron que tenía unos padres normales como todos pero luego se dio cuenta que lo dieron en adopción y que realmente había sido el hijo de un sacerdote y una señorita de sociedad lo más lindo es que su nickname es eutanasio de Jesús no eutanasio tercero eutanasio de Jesús tercero recordemos cuál es la pregunta que hizo el tuitero otra vez por favor la pregunta es de qué chisme familiar se enteraron ya de adultos que los dejó así o sea sanos consternados anonadados como por ejemplo arroba lieve car 94 dice toda mi vida me dijeron que mi bisabuelo había muerto por comerse 12 huevos siempre fue mi trauma hace como dos años me enteré que sí murió de una indigestión pero alcohólica el abuelo borracho porque 12 huevos eso está muy bizarro 12 huevos aparte ¿por qué le inventaron esa mentira? o sea pero se ve que hubiera sido como boxeador o algo así exceso de proteína no sé si se refería a ese tipo de huevos además le dicen le dicen eso de los huevos le coge miedo al huevo y gustó al trago eso en lugar de cogerle miedo al trago le coge a los huevos qué huevas usted por qué está tomando por qué está tomando tanto uy porque me da mucho miedo los huevos arroba 34 albd no está despechado sino deshuevado deshuevado para desayunar un arrocito con whisky whisky revuelto arroba 34 albd dice a una tía cuando vivía con sus papás o sea a mis abuelos le apedrearon la casa y todo el pueblo se juntó afuera literalmente para lincharla la querían asesinar se querían meter a la casa a sacarla todo porque decidió volverse cristiana pero ¿qué es esa salvajada hermano? pero era la época de la inquisición o algo así más o menos sí pero al revés mucho salvaje en esas épocas sí comandados por Simón Bolívar fueron hasta su casa pero uno cree que estas historias muy bizarras y demás pero pasan o sea a la gente le pasa esto pero 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 pacho o sea de verdad es como pasa la letra escarlata le pusieron la letra escarlata arroba alexabeo se dice tengo un primo que sí es hijo de mi tía pero no de mi tío la cosa es que se parece más a mi tío ¿cómo? bueno esa ha sido una historia mucho más normal creería yo entre comisas ¿no? ahí lo lo particular es que todo el mundo sabe menos el protagonista de la historia como que todos saben que ese no es tu papá pero miramos nos miramos entre nosotros que sí conocemos la historia Patricia López Carrere dice mi tía abuela pasó una noche de locura con Juan Manuel Serrat no tremendo mi tía abuela sí perdón la ignorancia ¿quién es el señor? Juan Manuel Serrat ¿quién es? Juan Manuel Serrat Francisco cantante y compositor español tiene 80 años ya pero ok yo voy a poner esa historia pero revolcó pero revolcó a la tía abuela de esta señora en Cuba en Cuba en Cuba ahí dice que en Cuba sí bueno Juan Manuel Serrat no cantaba de vez en cuando en la vida no sé de vez en cuando me revuelco con tías abuelas el gallo por radioactiva titular es el gallo ganador nada relevante por contar del fútbol colombiano sigamos adelante aquí pusieron eso me dicen diga que no pasó nada no Pacho por lo menos diga que el tigre el goleador histórico de Colombia marcó ayer en el camping en el camping marcó un gole el tigre Falcao usted fue al campín sí señor sí señor sí estuve ahí no Pacho qué felicidad ver al tigre es que es tan tan buena gente es como ver un ángel es como ver un ángel pero venga dígame cómo se sintió en el camping usted ayer feliz feliz en el teatro de los sueños me sentí viendo al Chelsea uy madre yo que trató de incomodar a Willington Ortiz y Willington no pudo o sea este tipo es es como es un hemorroide básicamente ¿por qué? es un hemorroide ¿qué parte? ¿qué parte? porque sí lo vi ahí parchando con Willington Ortiz y el viejo Willy ahí en qué momento va a decir gato ¿cómo era el libreto de él? yo me acuerdo los chicos estaban en problema y ya una de las mejores actuaciones de la televisión colombiana el viejo Willy con los gatos y que desde hace 30 años ya le decían el viejo Willy claro hace 30 ya era viejo hay que visitarlo en su en su restaurante me dijo que fuera que me daba descuento ¿de qué? sí sí ¿de qué? que le daba descuento por los stories o sea todo lo que lo chimbió y le va a dar descuento sí 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 es increíble bonito el viejo Willy es increíble como a Rata Mal le funciona su estrategia ¿no? de ser una rata sí claro entonces claro por miedo el viejo Willy claro estoy hablando de la insignia del fútbol colombiano Willy Don Ortiz le tuvo que decir no vaya al restaurante que le hago descuento increíble a ver si me deja de joder no no y después verá a Falcao marcando no es que lo que Falcao me diga que compre lo va a comprar va a comprarle ese celular y esas pastas que él ofrece y ese café no le de ideas porque hoy que él vende empiezan a invadirnos otra vez lo que diga el señor Tigre yo lo compro café, teléfono y demás bueno pero no aquí dice en el libreto y yo digo lo que dice el libreto nada relevante para comentar del fútbol colombiano claro atención ojito señor robaron a una de las familias más importantes del mundo eso es increíble ni el castillo real de Windsor se salva a los ladrones unos tiempos acertaron el muro del castillo donde vive Carlos el rey de Inglaterra y se robaron dos carros una camioneta negra y una cuatrimoto roja atravesaron la puerta de seguridad y se fueron como si nada pucha se supone que es uno de los lugares más seguros del rey unido como fue posible que lograron un trago señor yo me imagino el castillo cuando me hablan del castillo me imagino que tienen vidrio picado botella quebrada en los en los claro en las torres sí obvio y un pozo no cierto con cocodrilos alrededor el castillo hasta un dragón y hay gente con arcos y flechas que si pasa un ladrón vuela y pa claro y hay lugares con minas escondidas total me sorprendió que en la noticia no haya un colombiano de pronto dicen un ciudadano extranjero espere que los agarren ay no bueno imagínese si eso puede si eso habla de un castillo uno de los castillos más seguros del mundo ahora imagínese el resto de verdad robaron al rey de Inglaterra ¿quién iban a robar a Santa Fe anoche? todo mal claro es que a nosotros se nos metieron a nuestro castillo es que fue robado sí abusaron de nuestra reina no respeta atención 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 un hombre no pudo ir a trabajar por la misma situación que le pasó a Diego Peña hace algunos años uy pero por favor escuchen a este poeta de la información poeta Don Jairo no encontró otra manera para matar la ansiedad que mirar por la ventana desde allí veía con asombro el enorme árbol que las 4 y 10 de la madrugada decidió desmayarse puso una entrada principal de su casa ubicada en la calle 100 con carrera 68B barrio La Floresta los vecinos llegaron para ver la cena del gigantesco y sabio abuelo en el suelo cumpliendo la normalidad de un barrio tranquilo y familiar las madres del sector las madres del sector enteradas de la noticia no desaprovecharon la oportunidad y pidieron permiso para tomar algunas ramas con fines claramente prenavideños y pues aprovechando la naturaleza voy a armar mi arbolito con ese pedacito de la noticia ¿habla más esta vez no hubo vida tal son de los cocos y eso sí no le pidan peras al olmo Pachito Pachito buenos días pues si se puede decir buenos días buenos días ¿quién hay aplausos? hola no 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 que es esta farsa Pacho Pacho sea serio Pacho usted ya ¿cómo amanece? ¿cómo amanece? ¿y por qué está hablando Paisa? ¿cómo sí? se le pegó estuvo con Madonita estoy enfermito estoy 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 enfermito Pachito pero sí se le nota muy enfermito Pachito ¿qué tiene? de todo un mal equipo ¿qué tiene? mal equipo si no le digas eso una vez que nos va a culpar tengo fiebre tengo cinco puntos de fiebre ¿y por qué está hablando costeño ahora? ahora es gamero ¿qué pasa? Pacho ¿qué pasa? ¿hay que hacer programa a mi papá? Pacho ¿pacho? no sé si quiera mejor hablar con mis hijas por favor sí Pachito a ver si las niñas nos pueden decir si es verdad o no a ver ¿a quién nos va a pasar? a Karen a personas responsables a las hijas de seis y siete años a la niña grande Karen a la que pueda hablar a ver a la que pueda hablar a ver este mi papá está enfermo está enfermo ay mi vida ¿qué tiene tu papá? bobada diga fiebre ¿fiebre? y tú tú sí le tú sí le crees a tu papá tócale la frente sí sí le creo ¿con cuál estamos hablando? ¿Mila o Simona? con Mila pues soy con Mila soy con Mila Simona vení vos también las dos vengan a ver vamos a hacer unas preguntas ustedes saben que las mentiras son malas ¿no? tal vez no tal vez no es cierto las mentiras son buenas ¿son buenas o malas? malas ¿pero son más malas que Santa Fe? no 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 entonces como las mentiras son malas papá ¿de verdad está enfermo? sí cuenten ¿cómo pasó la noche papá? ¿qué tiene de enfermo? está tosiendo ¿y tiene moquitos? sí no sí ¿sí o no? no una dijo sí la otra no y cuando ustedes a ver díganle a papá que abra la boca que haga así y saque la lengua ¿tiene rojito ahí atrás? no tiene verdecito tiene verde más bien no tiene rojito tiene raspada la garganta me imagino exacto ustedes tienen que tener cuidado de no contagiarse ¿no? sí por eso tenía cubrebocas pero se lo quitó se quitó ah tenía cubrebocas se lo quitó ¿cuándo fue la última vez que que te regañó tu papá? cuando no podíamos ver Roblox ¿y por qué no te dejaba ver Roblox? ¿por qué? pues decía que lo cuidemos que lo cuidemos eh Simona ¿vos cuántos años tenés? nueve nueve años ¿y vos tenés novio Simona? tal vez ¿tal vez? ¿qué? no pero eso no importa no hablemos del papá tal vez ¿y cómo se llamaría tu novio si tuvieras novio tal vez? Edwin Cardona ¿qué Cardona? Edwin Cardona ¿qué novio Juliana? eso trato pero a mí no se me da a mí Simona bueno cuiden mucho del papá ¿no es cierto? hay que ponerle pañitos de agua fría eh nenas ¿a ustedes no les parece que que su papá es muy descarado? si novio el gallo se oye por radioactiva